Para vos que todavía no despertaste del sueño que te lleva a los medios de comunicación, ese flagelo que azota a la humanidad, hay otras noticias esperándote en el otro mapa de las noticias, con crónicas que tienen que ver con tu vida y no la que te hacen vivir, desde el espejo deformante de las usinas de información, el otro mapa de las noticias en la web de Telam.